Tu Grupo Ciclón Hoy vuelvo a recordar aquellos momentos junto a ti Junto a ti, oh, no puedo olvidar Eres una sombra de mi amor, de mi amor Te fuiste de mi lado dejando una ilusión Que triste y desolado se sintió mi corazón Por ti, búscame por favor Amame como ayer, entrégate con amor Quémame con tu pasión Búscame por favor Amame como ayer, entrégate con amor Quémame con tu pasión Con tu pasión Arsator, ole que ole, o le das tú, o le doy yo Hoy vuelvo a recordar aquellos momentos junto a ti Junto a ti, oh, no puedo olvidar Eres una sombra de mi amor, de mi amor Te fuiste de mi lado dejando una ilusión Que triste y desolado se sintió mi corazón Por ti, oh, no puedo olvidar Búscame por favor Amame como ayer, entrégate con amor Quémame con tu pasión Quémame con tu pasión Con tu pasión Música Búscame por favor Amame como ayer, entrégate con amor Quémame con tu pasión Quémame con tu pasión Búscame por favor Amame como ayer, entrégate con amor Quémame con tu pasión Con tu pasión Búscame